Por favor y se lo agradezco Aire, seguro que la pelea es borrico a la mía Si, de nuevo, justo Deporte Me tienes que estar pasando en Irmán porque los fans están muy grandes Seguimos 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 ¡Jhope Ya! ¡Jef Green карía! Seguimos Tampis Claro Cautista Esco Seguimos Fue Seguimos Seguimos Y eso creo que mi amor me brilento Y se queda con las manos arriba Si es una sola, dame la vuelta Y ya me jure el culo No me diga ahora Que el sol empieza Vuelve la cabeza Y ya me jure el culo Para sacar la roja Y baila en el rato Y ya me jure el culo Y ya me jure el culo Y la chica verá Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy El partido da Futuro, vamos a danzar Futuro, hoy, hoy, hoy Se ya me jure el culo Y ya me jure el culo Hoy, hoy, hoy Y la mano arriba Si es una sola, dame la vuelta Y ya me jure el culo 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 Voy, 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 voy Es para quebrar, futuro vamos a danzar futuro voy, 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 voy Si ya muere la gloria me cansa futuro voy, 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 voy Vamos a trabajar Vamos a llevar sin otras horas La media vuelta, cansa es tu duro No te canse ahora, que tú solo empiezas Por la cabeza, salsa puro, la mano arriba, sigo la sola, la media vuelta